de los medios prácticos, es decir, ahorita existen medios masivos que permiten precisamente que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Me estoy refiriendo precisamente a las redes sociales. A través de las redes sociales la gente se da cuenta de lo que realmente está pasando. Yo creo que yo tengo esperanza de que a través de esos medios la gente se cuenta y ejerce una presión hacia Obama. Desafortunadamente yo creo que, digo, lo voy a decir pero es una cosa real. Obama, es cierto, adoptó una actitud bien racional en el sentido de adoptar una actitud emotiva, se conmovió por lo que pasó. Pero yo me pregunto, ¿por qué Obama no soltó las lágrimas como cuando, por ejemplo, estás lanzando bombas en Pakistán o estamos matando a niños en Palestina? ¿Por qué no soltó esas lágrimas? Es un doble valor. Realmente yo creo que hay que ser en ese sentido críticos. Y para mí, yo creo que lo más importante es que si nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, a pesar de que esta tierra nos ha dado oportunidad, eso no nos niega en ningún momento ser críticos a lo que está pasando. Y en ese sentido yo creo que, al menos de lo que he estado escuchando aquí, hay un coraje, un enojo lo que ha pasado, ¿sí? Y esperemos que existe esa corriente de opinión para que se pueda lograr el recurso. Pero yo. Bueno, eso es todo.